Será mejor que no me vean por aquí. En Aru no nos falta de nada. La hermosa hace que nuestras mesas rebosen de pan y cerveza. Así debe ser. No, 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 no. No, 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 no. ¡Basta! ¡Esto acaba aquí! ¡Basta! 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 ¡Ah! 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 ¡יים! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete! 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 Nefertiti... ¿Era una faraona o una diosa? ¿Es la reliquia que busco? Si es así... ¿Quién la tiene ahora? ¡Suscríbete!